Dulce o Agrio, ese es el balance de Alfredo Arias en 51 partidos al frente del Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News Bueno gente, empezamos con esa noticia que dice Dulce o Agrio Ese es el balance de Alfredo Arias en 51 partidos al frente del Deportivo Cali El Uruguayo registró un rendimiento de 52% producto de 19 victorias, 21 empates y 11 derrotas en todas las competiciones oficiales Alfredo Arias ha dirigido 51 partidos en competiciones oficiales desde que llegó al Deportivo Cali El técnico uruguayo tiene una tarea compleja en los últimos 90 minutos de los cuartos de final de la Liga Pet Plate y Mayor 2021 Y está planificando una mejor estrategia para darle vuelta a la serie que está perdiendo 3-0 frente al Deportivo Estolima El Cali vs. Estolima no tiene fecha de programación, pero lo dirigido por Alfredo Arias sigue trabajando para revertir la serie Para esto quieren sacar un provecho de su condición de local en la que únicamente perdió un partido en este campeonato El extranjero debutó el 25 de enero del año anterior con un triunfo 12-0 ante Atlético Caramán en la Calurosa Barranca Bermeja Y en su primera temporada defendiendo los colores de los azucareros alcanzó los octavos de final de la Copa Bet Plate y la Copa Sudamericana y los cuartos de final de la Liga En su segundo periodo al mando de los verdiblancos ha vivido altas y bajas Por ejemplo, en todos contra todos se mantuvo 10 jornadas en la primera casilla de la clasificación Es el tercer equipo con más remate al arco de contra y tiene a Johan Valencia como el segundo jugador de un equipo en competencia con más pases, 922 Pero no todo ha sido dulce, en medio del presente campeonato también tuvo que lidiar con 8 juegos consecutivos En los que nos saboreó el triunfo y la dificultad de convertir de sus jugadores ofrecios después de la galería de Agustín Palavecino a River Plate Siendo incluso uno de los dos equipos con menos gol a favor del grupo, de los 8 mejores que clasificaron en las etapas finales del certamen Bueno gente, como lo vieron, esos fueron los balances de Alfredo Arias Tras 51 partidos que muy posiblemente puedan ser 52 Si vemos que dice que 52% Si lo ponemos en una calificación de 1 a 5 Podemos decir que Alfredo Arias ha tenido una calificación del 2.6 O sea que ni siquiera aprueba, o sea que perdería Perdería la materia, por decirlo así Perdería la materia con el Deporto de Cali y estaría afuera afuera Pero que tal que se vaya con una victoria pero no le alcance para pasar También se iría Lo único que lo salvaría Alfredo Arias es que se quedara tranquilo Que revirtiera y pasara la siguiente ronda así Alfredo Arias diría, bueno Bien, ahí si lo podemos dar otra temporada más Pero si no, chao, chao, chao Y hay que tener un nuevo técnico para ver si puede recomponer ese Deporto de Cali Al menos, pues para el próximo año, tratar de llegar a sustancias más Más arriba en los torneos Y tratar de, no sé De clasificarlo a Copa Sudamericana O por ende, Copa Libertadores Y dime tú ¿Qué piensas de Alfredo Arias con ese 52% de rendimiento? ¿Será que seguirá en el Cali? No, se va ¿Tú qué dices? ¿Se merecía mejor o peor? ¿Tú lo ves bien esa calificación que le dan? Déjame todo aquí en la hoja de comentarios que piensas a ver Alfredo Arias Y dime tú cuál sería el técnico que tú quieres que llegue al Deportivo Cali Y pues, gente Esto fue una noticia muy corta por el día de hoy Pues no han salido noticias Precisión de eso porque solo en ContiGB Una buena noticia Como un buen dato curioso para subirle las de Porca Liñón Ya saben, gente No olviden, como siempre, regalame un like Comentario, suscripción a mis redes sociales Acá abajo en la parte de abajo de la descripción de este video No olviden, como siempre, la campanita para que yo te notifique cuando suba un video nuevo Y, gente, pues Sería mucha ayuda que me ayudaran a llegar a 400 subs este mes Yo sé que se puede, estamos a 18 subs Pero este mes se podría llegar a los 400 subs Así que yo me despido por el día Y nos encontramos en un próximo video Chau chau